Hola amigos, bienvenidos Una vez más a Impulse TV, yo soy Rodrigo Bonfil y el día de hoy estamos en el estreno con causa de la película Corazón Borrado Y no sé si estoy listo para perderte Que todos observemos esos momentos en los que alguien ha querido modificar nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género Claro que sí Pues rápidamente si gustas invitar a toda la gente que nos está viendo en Impulse TV A que se unan a este movimiento, a que alcen la voz y a hacer ruido Claro, la verdad es que es bien importante porque ya sea desde la salud sexual, desde nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género Es muy importante que estemos en esta plenitud de nuestro ser, de quienes somos, ser auténticos No tener miedo de compartir lo que somos, quienes somos Y siempre habrá alguien que nos catalogue como que está mal Entonces, con esta película, esperamos poner de moda el tema, se estrena el 15 de marzo Entonces, ya sea desde lo popular de ver una peli que traigas a tu mejor amiga, a tu mejor amiga, a tu familiar a ver esta película Hasta que si quieres ayudarnos a impulsar las iniciativas de ley a través de redes sociales Y hacer mensajes de recordación a las senadoras y a los senadores de todo el país Entonces, tu voz nos va a ayudar a cambiar esta historia Así que muchas gracias por estar aquí a Impulse La verdad es que siempre le entra el tema con todo Y pues eso, les invitamos a llorar un rato con Russell Crowe y con Nicole Kidman Pues muchísimas gracias y a sumar, a sumar y a sumar más gente a este movimiento y a esta iniciativa Así es, gracias Impulse Ahora estamos con la senadora Patricia Mercado, ¿cómo está? Bien, bien, contenta de haber visto la película Claro que sí, vamos saliendo de ver la película Y pues bueno, va muy ligado con toda esta iniciativa de ley que estamos promoviendo Y que gracias a ti y el esfuerzo de otros senadores se está logrando hoy en día Y pues cuéntanos un poco más de eso Bueno, pues primero decir que fueron organizaciones de la sociedad civil Que trabajan, digamos, por los derechos de la diversidad sexual Quienes nos llamaron, quienes nos pusieron esta propuesta legislativa en nuestras malos A nosotros lo que hicimos es tomarla, ser conscientes de que esto estaba sucediendo Porque bueno, pues uno en la vida ahí va y muchas veces no eres consciente de que necesitas detener este tipo de atropellos De dolores humanos tan fuertes, ¿no? Que tenemos que evitar Lo que vimos en la película es que las terapias de conversión son de verdad tratos crueles e inhumanos Que hay que detener porque finalmente pues es no respetar los derechos humanos De las, digamos, personas que deciden que viven con una, digamos, no siendo heterosexuales Entonces, pues eso, la ley ya está en la Comisión de Justicia Nos ha dicho el presidente que es un senador muy serio, es un abogado destacado Que esto va, o sea, que sí podemos sacarla adelante Y creo que, digamos, hay muchos grupos de senadores en las diferentes facciones parlamentarias Pues que incluso se sorprenden, ¿no? Dicen, no puede ser que esto suceda Y yo creo que la película, así comentaba un poco que como la película Roma Que aceleró el proceso de reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del lugar Esta película puede acelerar el apoyo y el soporte y la conciencia social De que esto existe y lo tenemos que evitar Y pues esta película refleja un poquito, yo creo Un poco de lo que son todo este tipo de terapias Porque se sabe que hay terapias muchísimo más dolorosas, muchísimo más agresivas Y pues, sin duda hay que detenerlo Sí, incluso físicas, ¿no? O sea, donde la agresión física, un daño al cuerpo es mucho más fuerte Y que eso, tú ves esto y dices, sí, o sea, estos que dirigían este centro Están mintiendo, ¿no? Y en un Estado laico como el Estado mexicano ya no puedes decir Es que yo creo que tal No, o sea, realmente nosotros vivimos en una sociedad Que nos guiamos por los estudios, por las convenciones Por los acuerdos internacionales y nacionales Que no tienen que ver con la creencia de cada quien Sino de verdad con elementos, digamos, objetivos, ¿no? Entonces aquí las terapias de conversión Es una violación absoluta de los derechos humanos de las personas Y eso pues hay que detenerlo Y yo creo que, yo creo que la película como es, sí, claro, o sea, está muy bien que no sea como el extremo, ¿no? O sea, finalmente sales conmovido, sales dolido Y creo que es muy clara, sales como entendiendo muy bien lo que esto significa Eso me gusta, ¿no? Es dramática Al final es una película que termina muy esperanzadora Exacto, muy esperanzadora Y nos demuestra lo que podemos lograr si hacemos bien las cosas, ¿no? Exacto Y si nos unimos Y es un símbolo, ¿no? Y es un ejemplo también Yo creo que también para muchos hombres y mujeres Que están viviendo este no me acepto Pues también va a ser como muy importante Te digo, para mí va a acelerar el proceso cultural en México Para cambiar nuestra visión sobre la diversidad sexual Todo lo que eso significa Y por supuesto para evitar este tipo de atropellos De tratos tan terribles que tenemos que evitar Claro que sí, pues senadora A nombre de toda la comunidad y el colectivo LGBT Le damos las gracias por el apoyo Y pues a seguir sumando gente a toda esta causa Así es, necesitamos que esta causa necesita mucho apoyo Pues para ganarle Porque hay un movimiento antiderechos muy fuerte también, ¿no? Tenemos que ganar conciencias, ganar apoyo Para que esta ley pueda ser votada lo más pronto posible Y evitar, tratar de evitar con la ley Que no es así como vamos a meter a todos a la cárcel Si no es disuasiva, ¿no? Esto no hay que hacerlo Hay que disuadir a quien quiera hacerlo Perfecto, pues muchísimas gracias Gracias a ti Estamos con Ray, con Trask Familia de Impulse Amo, amo a Impulse Me impulsan a hacer cosas padres ¿Entiendes? Por el chispano ¿Cómo estás? Vamos saliendo de ver la película Muy conmovedora O bueno, pero mejor cuéntame tu experiencia Me gustó mucho Creo que está muy ligado O sea, me da risa cuando la gente experimenta este tipo de películas Porque vemos que la época o el tiempo en el cual se estaba desarrollando todo esto Era cuando él estaba joven Cuando recién estaba entrando a la universidad Y pues su familia se ve muy ortodoxa, católica Muy así, muy conservadora Y todos pensamos que eso pasó hace 80 años En provincia pasa muchísimo Es lo más normal del mundo Es lo más común del mundo decir está mal Porque no nos criaron así Y nada más esa es la justificación Incluso hay gente que dice Me vale, o sea, me vale que hagas o que no hagas Pero no sé, no me gusta porque mis valores no me dan a entender por qué tú eres así Nadie tiene que entender nada Tienen que aceptarlo Tienen que respetar y valorar a un ser humano Porque es un ser humano No importa su sexualidad, su género, su raza, su orientación sexual, nada Es simplemente respetar al ser humano Dejar que ese ser humano viva libre Porque la libertad es lo único que no podemos poseer por orden Somos nosotros libres desde que nacemos Entonces tenemos que entender eso Tenemos que entender que la gente ya no tiene que estar saliendo del clóset O sea, ya tenemos que verlo como algo muy natural Porque es natural Pasa en animales, pasa en seres humanos, pasa en plantas No sé si las plantas tengan sexo Pero igual creo que sí, ¿no? ¿o no? Son como los caballos de mar Pero es eso, ¿sabes? Como que es lo que creo que la película me deja Que es como un, pues fuck it, güey, ¿sabes? No lo puedo cambiar No puedo ser alguien que tú quieres ser para que tú seas feliz Y yo me esté muriendo y desmayándome en mi casa triste Pues sí Es una injusticia Y creo que la película retrata perfectamente bien Cómo es la vida de alguien que está en el clóset Y que a veces no quisiera estar ahí Pero tampoco quisiera ser gay, ¿sabes? Es el lado de la película en el cual él dice como No estoy contento con lo que soy, no quiero ser esto Pues muchos no quisimos, ¿sabes? Hasta que aceptamos que está bien Y que no tiene nada de malo Pues sí, pues muchísimas gracias Dan súper lindas palabras Y a invitar a la gente a que se sume a la liga LGBT Y que venga a ver la película 100%, véanla por favor Y sigan apoyando a Impulse también Porque hacen cosas increíbles Muchas gracias A ustedes chicos, a ustedes Hola, hola, hola Pepeito, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien Saliendo de ver la película ¿Ustedes cómo se sienten? Muy, muy O sea, de la película Pues sí, te recuerda cosas En mi caso sí fue como ¡Oh! Sí, es cierto Eso yo lo viví Entonces así ando Sí En general creo que todos salimos bastante conmovidos Pero al mismo tiempo contentos De darle visibilidad a un tema tan fuerte y tan doloroso Que atropella tanto a la comunidad gay Y pues, ¿qué tienen que decirnos al respecto? Pues sí, o sea, desafortunadamente Y lo digo así porque ha sido O sea, es como poco lo que se conoce hoy en día A nivel sociedad Digo, nosotros estamos empapados del tema Y sabemos lo que son las Ecosix Y sabemos toda esta serie de tratamientos que existen Para intentar curar o revertir el tema de la homosexualidad Que no es ni una enfermedad Y que no tiene nada de malo Entonces ahorita que hay tan poca información Para el mundo allá afuera En general Tener este tipo de películas en el cine exhibiéndose Con actores que son Que tienen un renombre ya en el medio Con todos los ganadores del Oscar Que también eso a final de cuentas llama a la gente A ver estas películas Pues está bien importante que este tipo de situaciones De sucesos y de voces se alcen Para que la gente allá afuera con Oscar Que esto está pasando Que es una realidad Que hoy en día 2019 Seguimos teniendo este tipo de No solo en Estados Unidos Sino en México, en Latinoamérica Y en el resto del mundo Y que es nada más la punta del iceberg De todo lo demás que hay debajo De otras situaciones y otros países Donde es condenado Donde hay pena de muerte Donde es perseguido Donde muchísimas cosas más Entonces creo que sí es bien importante Que existan este tipo de películas Y que le cuenten al resto del mundo No solo a la comunidad LGBT Lo que está pasando con esto Que exista este tipo de películas Pero también este tipo de movimientos Que son la liga LGBT De la cual ustedes son partícipes Y pues ¿Qué más tienen que decir? Nos invitar a la gente que se sume Y hacer más para visibilizar Todas estas problemáticas Pues sí Que exista una liga Donde hay personas Justo que están moviendo a México En temas LGBT Es muy padre Y el tema de los esfuerzos Para corregir la orientación sexual O la identidad de género O sea Lo que las personas tienen que entender Desde un inicio Es que Es algo complejo Que se está llevando al Senado Para que se legisle sobre ello Y estos esfuerzos Llegan a ser Esos acercamientos Llegan a ser Pues muchas de las veces Llegan a ser Brindados por la familia O por las personas cercanas Porque creen que Lo mejor para ti Va a ser que seas heterosexual ¿No? O que no seas lo que tú eres Entonces eso Eso puede llegar a ser problemático Pero Pero justo Estos Las senadoras Están trabajando con activistas Muy de la mano Para que Este proceso Y este Pues este archivo Este documento Quede perfecto Y que no Que no quede como agresivo Para Justo para la familia Ni para nadie Porque simplemente es Como lo decía A veces Justo nuestros familiares Son los que nos llevan En mi caso Justo mi madre Era la que Motivaba A este tipo de conversión Este tipo de conversión Pero pues así Entonces hay mucha gente Que no está Enferma Como nosotros Como todos Y está padre Que le demos más Exposición a estas voces Claro que sí Y pues con voces Tan importantes Como las de ustedes Youtubers Influencers Y ahora pues Miembros de la liga Pues obviamente Vamos a llegar muy lejos Y pues muchísimas gracias Por sus palabras Qué bonita está Gracias Cuando gustes Me gusta tu chamarra También Ah padre Llama mucho la atención Claro Pues muchísimas Muchísimas gracias Pepe y Teo Y pues un beso Para todos los que nos están viendo Bye Chau Chau